Pero que si romper la distancia, que ahora mismo no se para, volveré para adorarme. Le daría hasta mi alma, si trajera su presencia, a esta noche que no acaba. Necesito, como haya luz de tu sol, en el primer olvido, en el padre de tu salón. ¿Cómo quieres, mi Dios vive, si tu nombre está en el aire? Y sorprenden mis recuerdos, si yo sé que no es libre, si yo sé que yo no debo retener mi memoria. Así es como yo temblo, me tormenta, me tormento, así es como yo te quiero. Necesito, como haya luz de tu sol, en el primer olvido, en el primer olvido, en el primer olvido. Necesito, como haya luz de tu sol, en el primer olvido, en el primer olvido, en el primer olvido.